¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin voz! ¡Hacking y tecnología sin voz! Ya lo vamos a cambiar. Pues, les platico que hace unos días, hace como dos o tres días, alguien me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿sabes qué? Uno de mis compañeros de trabajo ingresó a una página donde le dicen que puede agendar su cita para sacar su pasaporte, ¿no? Entonces, en esa página la estuvo revisando y estuvo a punto de meter sus datos. Y a mí se me hizo una situación demasiado normal de una simple página de phishing. Dices, bueno, ok, es lo mismo de siempre. La reportas, pero pues, o sea, la reportas a ciertas entidades, ¿no? Las personas que quieren saber en dónde pueden reportar una página de phishing, por ejemplo, pueden colocar ahí en Google, Google Phishing Report, y ya luego, luego, uno de los primeros resultados, te aparece una página directamente de Google, donde tú lo puedes, donde tú puedes ahí colocar la URL y colocas la descripción de por qué consideras que es una página de phishing. Entonces, mira, voy a compartir rapidísimo nada más esta página para que la gente lo tenga presente. Este, reporta phishing page. Aquí está safebrowsing.google.com. Y aquí es donde tienen que meter ustedes la, la fundación, bueno, la página, pues. Y aquí el comentario y lo reportan con Google. Ahora sí. Exacto. ¿Y cuál es la importancia de este safebrowsing de Google? Google es, por ejemplo, hay muchísimos navegadores que utilizan esta misma base de datos, la de Google. ¿Por qué? Porque es tan grande y Google indexa tantas, tantas páginas constantemente, que es muchísimo mejor para ellos conectarse a la base de datos de Google que generar su propia base de datos. Entonces, también es como una unificación. Pero hay una investigación detrás. O sea, no nada más como que la reporto y ya quede en automático, ¿no? Muchas, muchas veces sí es automático. O sea, el proceso ya está automatizado de que ellos analizan a lo mejor la dirección, la URL, el contenido. Por ejemplo, apenas acabo de ver una técnica que estaba practicando en el que a través de los Fab Icons que aparecen en la parte de arriba, en las pestañitas de los navegadores, tú puedes sacar ese hash. Y una vez que tú sacas ese hash, puedes hacer una consulta a un motor de búsqueda y te dice que otras páginas tienen exactamente el mismo Fab Icon. Entonces, así, por ejemplo, hemos encontrado muchas de Santander y muchas de BBVA. ¿Por qué? Porque lo que hacen es jalar el Fab Icon de Bancomer, de la página oficial, y la colocan en sus páginas web. Pero mientras Google las indexa, pues ahí es donde ya te puedes dar cuenta que es una página de phishing o que está en construcción o algo así. Entonces, está súper padre. Por ejemplo, navegadores como el de Apple, que es Safari, navegadores como Firefox, ellos dos se cuelgan hacia la base de datos de phishing o de contenido no deseado que tiene Google. Entonces, pues, está padre, ¿no? Muchos dicen que, pues, tal vez es como un autoritarismo, pero, pues, al final de cuentas es una base de datos que al final es preferible que esté unificada que no exista. Porque al final estamos hablando también del impacto que pueden tener los usuarios como nosotros, o de un familiar, que alguien simplemente entra a la página, coloque su tarta, y ya sabemos que no nada más es un cargo, sino son muchísimos cargos los que le pueden llegar a ser o cargos constantes o cargos bajos. Y lo estamos viendo todavía con el tema de desarrollo de sitios de vacunación, compras de vacunas supuestas, y lo vimos con los apoyos de gobierno durante la pandemia también, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera ahí medio se está sofisticando también y pues están dando seguimiento a eso. Sí, la realidad es que esas personas, o sea, tienen, ya invierten en desarrollo, invierten en páginas, obviamente solamente una, porque lo único que hacen es copiar y pegar, o tal vez desarrollan dos o tres, dependiendo del tipo de faraude que quieran hacer. Entonces, una vez que nosotros nos reportaron eso, pues simplemente procedimos a hacer el reporte rápido y me llamó la atención la dirección IP en donde estaba. Entonces, fui a la dirección IP e hice un DNS lookup, no, un, ¿cómo se llama? El Reverse DNS, un DNS reverso, y automáticamente me mandó que habían 17 sitios alojados o que estaban apuntando hacia la misma dirección IP. Eso fue ayer, después, hoy en la mañana, a este Dimitri de Kaspersky, que me parece que es el director de Kaspersky Latam, me respondió el Twitter en el que dijo, oye, yo también tengo 24 sitios que encontré y ya están indexados dentro de nuestra base de datos de Kaspersky. Entonces, todos los usuarios que utilicen Kaspersky, pues, ya no van a caer en esos sitios porque les va a mandar una alerta de que están ingresando a un sitio de phishing. Y, posteriormente, dije, bueno, tal vez haya más, tomé uno de esos sitios y vi que estaba apuntando a una de las direcciones IP distintas a las que yo tenía y me encontré que también había otros 12 sitios en ese servidor. Después de eso, alguien más me respondió en Twitter y me dijo, oye, en Google, en urlscan.io, también puedes hacer una consulta y ahí te da cuántas páginas son similares dependiendo del código fuente, de las imágenes o de la estructura de la página. Bueno, pues, fui, consulté y hasta ahorita, pues, manualmente, porque eso todo lo hice manualmente, pues, llegamos a 50 páginas, 50 dominios que tienen casi exactamente las mismas características. Digo, casi porque cambian en colores o cambian tal vez en información, pero es un mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Tú llegas y dices, por ejemplo, para la parte de pasaportes, te dice, ok, quieres sacar un pasaporte, eres una persona nacional o exterranjero, colocas ahí tu nacionalidad, el estado en donde vives, la colonia, incluso también de donde vives, después pasas a otra parte en donde te pregunta qué es lo que quieres hacer si quieres renovar tu pasaporte por un año, por dos años o tres años o permanente. Entonces, el pasaporte de permanente te lo cobran 4,990 pesos, creo casi 5,000 pesos. Imagínense las personas que en algún momento dicen, oh, yo quiero hacer, yo quiero mi pasaporte por toda la vida, ¿no? Qué gran oportunidad. Cuando sabemos que no existen los pasaportes permanentes. Entonces, lo que hacen es de que te mandan a una página y en esa página tú puedes hacer un pago ya sea con American Express, ellos colocan American Express o Depositos Auxo. Hasta ahí me quedé. Después, hoy en la mañana platicando, igual con una reportera, me dice, oye, pero es que yo quiero saber un poco más de la página, bla, bla, bla. Entonces, me dice, mira, si tú colocas en, ¿cómo, cómo, qué, cuál fue la que buscó? Ah, buscó la página de actas de nacimiento, ¿no? Lo puso en Google, actas de nacimiento online. Si tú le colocas actas de nacimiento online en Google, hay algo que yo ni siquiera había pensado. El primer resultado o el segundo resultado o el resultado de la segunda página te dice que es un app. Entonces, en primer lugar aparece una página falsa, es un app. Sí, es un anuncio. Es un anuncio, está pagado. Entonces, en español. Claro, era lo que te iba a decir, están en los primeros resultados de Google. Están en los primeros, entonces, eso todavía hace que atraiga a más personas y que esas personas entren y caigan, porque al final te aparece ese y después te aparecen los de gobierno, pues muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta si es un app o no, sino simplemente ingresan al primer resultado porque es el más confiable para ellos y ya. O sea, ingresan su información, correo electrónico, para algunos procesos, procedimientos, te piden el nombre de tu padre, el nombre de tu familia, el nombre de tu mamá, de tu papá, tu nombre completo, tu curr, tu número de teléfono, tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico. Entonces, al final, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Aparte de robarte dinero, les estás ayudando a estas personas a construir una base de datos enorme. Claro. Y yo, personalmente, el conflicto que tengo es con la página ActaYa.com, que gracias a la página que yo adoro y que siempre que doy cursos de manejo de crisis, que es Apestan.com, hay muchas quejas sobre ese tipo de sitios. Entonces, yo te sugeriría que también monitoree Apestan.com porque hay mucha gente que se queja y que puede, que justamente da esos pitazos sobre los sitios que son falsos. Y cobran más o menos 500 pesos por tramitar un acta que en el registro civil cuesta 77 pesos. Ajá, sí, también estos sitios te cobran, creo que 389 pesos. Entonces, al final de cuentas es dinero, así sean 90, 50, 60 pesos que se van a estas personas. Vimos una de las páginas, nos lanzó la cuenta a la que se tiene que hacer el depósito. Obviamente, vimos el ID de la cuenta, entonces, los primeros cuatro dígitos, para que no sepa, te indica el banco a que le pertenece ese número de cuenta. Y era saldazo, seguro. No, era HSBC. Entonces, pues ya lo único que hice fue tomar la captura de pantalla, lo puse en HSBC, mencioné HSBC en Twitter y me dijeron, ¿nos puedes aclarar lo que estás diciendo? Me dije, vayas al diablo, ¿no? Ya les estoy avisando, lean. Entonces, pues ya, son 50 sitios. Hay más, justamente hace rato, alguien más me respondió en Twitter hace unos minutos, de que hay aproximadamente mil sitios indexados en una de las herramientas. Tal vez unos estén arriba, tal vez otros no. Pero lo más importante, lo más impresionante es de que esos dominios tienen más de un año que se registraron. Se registraron como por junio o julio del año pasado. Aparte de eso, también hay varios usuarios que me han dicho que han reportado ya estos sitios anteriormente. Y todavía no los dan de baja. Hay unos que los han reportado a la Guardia Nacional, hay otros que se los han reportado a la policía cibernética. Entonces, reportes le han llegado al gobierno y siguen activos esas páginas. Si eso pasa con este grupo, ¿por qué es un grupo? ¿Es el mismo grupo? ¿Por qué es el mismo grupo? Porque tiene la página, tiene la misma estructura, tiene el colocar todos los dominios apuntando a un solo servidor. Pues eso indica que lo único que les hacen es tirar desde el dominio algunas veces. Y ya nada más apuntan o generan una carpeta para que ahora un dominio vaya a la misma forma que estaba instalada, ¿no? Entonces, al final de cuentas son las mismas personas. Fíjate, Actaya.com estuvo registrado desde el 2015. O sea, Actaya ya tiene más tiempo. Pero este es una entidad, o sea, ¿es un sitio de phishing o es una empresa que nada más simplemente no sabe cómo generarlo? Ya te comparto, mira, este es una, o sea, es un landing más bien, yo lo llamaría así, para que según eso transmites tus actas de registro civil y de tu acta aquí. Y aquí pues ya obviamente te llevan a pasarela de pago, aquí está toda la gente contenta y agradecida. Pero este tiene desde 2015. Fíjate, abro un reclamo. Intenta y agradece. A ver, abro un reclamo. Lo revisamos. Pero sí, sí. Oigan, aquí una de las preguntas sería, pues legalmente, ¿hasta dónde puede llegar la autoridad local? Por lo que dijiste, Irán, o sea, de que se reporta a la policía cibernética o se reporta a la Guardia Nacional. Ellos, ¿cuál es la jurisdicción que pudieran tener sobre estos sitios? Es decir, seguramente están hospedados en el Gabacho o en otro lado, ¿no? Donde están las máquinas virtuales, ¿no? Normalmente en México casi no hay data centers de así, ¿no? De ese estilo. Y si yo quisiera hacer una página de pesca para México, pues no lo pondría en México, ¿no? Digo, el servidor lo pondría en otro lado. Entonces, ¿esto a dónde nos llevaría? O sea, si realmente el gobierno quisiera tirar estos sitios o prohibir el acceso, legalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que se tiene que poner un firewall? No, estamos hablando de, o sea, en temas de phishing, como es un problema mundial, es un problema global, no existe así como una jurisdicción en la que un país no pueda solicitar una baja. Hay dos tipos, o hasta ahorita puedes proteger de dos vías a las personas. Una, a través de los navegadores, mandando a la base de datos de Google esas páginas para que lo bloqueen. Y ya Google evita que un navegador le permita el acceso o al menos le muestra a un usuario la advertencia de peligro. Esa es una opción y esa es la más fácil. Entonces, quiero entender que quien no está haciendo la chamba es Google. No, quien no está haciendo la chamba es el gobierno porque ellos tienen que mandarle directamente a Google las páginas que necesitan ellos catalogar como phishing una vez que están catalogadas. Y no nada más Google, hay muchísimas entidades que tú lo hacen gratuitamente, tú se los reportas, lo hacen un análisis rápido, no sé si conozcas NetCraft, León. Entonces, ellos también lo que hacen es tú les reportas y ellos lo analizan rápidamente, automáticamente, te mandan un correo electrónico y te dicen, Aira, muchísimas gracias por reportarlo. Tienes 50 puntos porque sí es un phishing, ¿no? Aparte te van dando puntos y te regalan plumas y todo eso. Si no es, tú puedes, ellos te mandan un correo y tú puedes apelar a esa decisión que te dicen, esto no es un phishing. Entonces, tú le dices, no, si es un phishing y le describes ahí, pero ya ese reporte ya va directamente con una persona y esa persona ya hace un análisis y todo eso, ¿no? Y además eso tiene también... Oye, pero entonces quiero entender lo que estás diciendo, es que tienes que ser una entidad gubernamental para que te hagan caso, ¿o no? No, puede ser cualquier persona. De hecho, tú puedes registrar... Entonces, ¿qué está fallando? Que el gobierno no le está haciendo, ni siquiera hace, yo creo, que el análisis como para monitorear esas páginas y tomar esos... Pero si el gobierno no es necesario para reportarlo, o sea, esa es mi pregunta, si el gobierno no es necesario, entonces, ¿por qué los usuarios que han sido estafados no están reportando? ¿Por qué no saben? Esa es la pregunta y aquí está, Iván, mira, ¿cuál es la página para reportar? Exacto. Aquí está, ya la pusimos acá, otra vez te la voy a poner aquí en el video, querido, y para la gente que nos está escuchando, esta página es safebrowsing, como S-A-F de Foco, E de Ernesto, B de Burro, R de Ramón, O de Óscar, W, S-I-N-G, safebrowsing.google.com. Ahí pueden reportar. Exacto. Sí, yo creo que... Bueno, nada más, cuando uno hace este tipo de reclamaciones, también el sitio donde está alojado, es más bien como la entidad en donde se compró el dominio, donde está el hosting, también tiene un tipo de consecuencias, porque justamente esta semana a mí me llegó una notificación falsa de una, sí, como de una multa o como de una que infringimos una norma según una persona y ellos de todas maneras te citan, te suspenden el sitio y los mails y todo para que tú puedas como aclararlo. Entonces, ese tipo de acciones tienen repercusiones también a nivel comercial con quien contrataste ese hosting en caso de que, pues, estén con un hosting comercial. Sí, en caso de que procedas, ¿no? Pero eso ya, o sea, lo que quiero dar a entender es de que son diferentes tipos de niveles. Uno es el acceso del usuario a través del navegador. Ahí tú lo vas, tú puedes prevenir al usuario si se lo envías a Google, ¿ok? Después, ya la situación de lo que tenga que ver con el dominio y con el hosting, el dominio lo tienes que notificar con la entidad con la que se registró ese dominio. Y el hosting, si está en un servidor o si está en otra parte, también se lo tienes que notificar a ellos. Entonces, son tres tipos de notificaciones y son procesos largos porque te piden que expliques. Por ejemplo, son entidades que solamente hablan en inglés y no entienden muchas veces que tal vez es un sitio de phishing que es mexicano. Entonces, yo creo que lo que aquí nos falta es de que el gobierno establezca este tipo de procesos para que una entidad mexicana haga un acuerdo con esas compañías. Y, ¿sabes qué? Yo te voy a reportar todos los sitios, pero tengo este proceso para hacer una validación. Les digo, nosotros lo hacíamos. De hecho, en Linio aprendimos todo esto porque en Linio nosotros teníamos que estar dando de baja. Yo creo que dábamos de baja unas 11 páginas por mes porque, o sea, generaban mucho dinero y ganaban aproximadamente un millón de pesos mensuales. Estas personas que hacían fraude solamente con la página, las páginas apócrifas de Linio. Con los dominios también. Y con los dominios. Entonces, generaban y generaban dominios con subdominios, con TDLs diferentes. O sea, era un sinfín. Yo creo que llegamos a juntar unos 200 dominios en esos dos años y medio que estuvimos trabajando ahí. Pero, ¿tú hacías búsquedas en Google para encontrarlos o usabas otras herramientas? Ahí desarrollamos un script que lo que hacía era, arcaicamente, lo que hacía era hacer queries hacia DNS. Entonces, poníamos Linio y un diccionario de palabras, ¿no? Y los TDLs más comunes, o casi todos los TDLs. Entonces, hacíamos queries todos los días y nos decían, ah, sí. Cuando ya respondió un dominio es de que ya lo habían registrado porque ya nos adelantábamos a identificar el dominio. Ese es el punto. Yo cuando trabajé en una escuela muy famosa de inglés, lo que pedía era un presupuesto anual para poder prebloquear ciertos dominios. Estar haciendo monitoreos también, pero a nivel legal, más bien en el departamento legal, eran los que nos otorgaban cierto presupuesto para poder prebloquear eso. Y en redes sociales también, prebloquear cualquier cosa que tuviera que ver con ayuda, atención a clientes, ticket, tener todo eso ya prebloqueado y, evidentemente, pues, bueno, estar haciendo constantemente esos monitoreos. Sí, NetCraft es una herramienta muy cara. Nos salía, la primera vez que lo usamos, nos salían 20 mil pesos cada take down. Pero ahí sí te aseguraban, o sea, en menos de una hora hacían el take down del sitio, del dominio, y todavía lo reportaban a Google y Browsing. O sea, cortaban por todos los medios los tres y reportaban las cuentas. Eso también permitía que la persona tuviera que utilizar otro correo electrónico, otra cuenta, otro ID, etcétera. Pero, pues, al final de cuentas, era demasiado dinero lo que se invertía y nosotros, un promedio de 10 mensuales, entonces decidimos hacer un proceso manual mucho más tardado. Ahí no nos tardábamos una hora, sino se daba de baja en tres días porque teníamos que notificar a todo mundo, incluso también notificábamos al FBI y ya, se daba de baja. Pero, ¿cómo se notificaba? Que eso también es algo importante que las personas no saben. No lo notificábamos nosotros como phishing, lo notificábamos nosotros como propiedad, ¿cómo se llama? Suplantación de identidad y uso de propiedad intelectual. Ajá, y uso de propiedad intelectual por los logos. Eso es muy importante notificarlo porque también en Facebook, yo puedo demandar o como reportar cualquier página que tenga mi nombre, con mi IFE o con mi acta constitutiva, puedo yo apropiarme de esas páginas. Pero, si la gente no tiene la propiedad intelectual o no tiene una IFE o algo que realmente corresponda a su identidad, es muy difícil poder hacer este proceso. Y, evidentemente, por el dinero y por el tiempo que esto lleva, también para redes sociales y para cuidar la reputación, sí son de los procesos más caros. A veces tener un equipo dedicado, pero también ahorra mucho dinero en cuestiones de crisis, en problemas, en reportes de tarjetas de crédito, todo lo demás. Ahora, yo quiero como decir que si ustedes llegaran a caer o algún familiar llegara a caer, antes de hacer el reporte de estas páginas, como lo dice Iram, a nivel de banco, o sea, tienen que comunicarse directamente con el banco para desconocer ese cargo y a través de ahí decirles que esta página fue de phishing y hacerlo lo más pronto posible para que ese cargo, que normalmente se queda retenido un par de horas al ver el monto, que justamente como son montos que no son muy escandalosos, casi siempre pasan en automático, pero entre más rápido lo hagan, ese cargo a esas tarjetas también va a poder quedar reportado mucho más fácilmente. Exacto. Entonces, pues, ahí está la respuesta del por qué no siempre se dan de baja los sitios, porque es un proceso tardado, porque tienes que saber cómo reportarlo, a dónde reportarlo. Y repórtalo en Twitter, en alguna página, en algo que sea público. Vuelvo a pestan.com. Hagan un comentario para que otras personas también puedan encontrarlo y digan, oigan, no caigan en esto, me hablaron de tal número. O sea, traten de dejar también una evidencia que pueda ser encontrable por alguien más. En redes sociales, como a veces Facebook es cerrado, no se ve. Así que traten de buscar un sitio público para que pueda rankear en Google. Exactamente. Aquí hay una pregunta de Suriel. Dice, al reportarlo se bloquea el poder encontrar en el sitio, en el navegador de Google, o se bloquea el acceso total desde Chrome. ¿Qué pasa con los demás navegadores de Internet? Sí, si se lo reportas a Google, si hay browsing, o si se lo reportas a Netcraft, o si lo reportas, hay otros que se llaman eCrime, y hay otros que se llaman Fishtank. Son las tres entidades, son todas las entidades con las que nosotros trabajábamos. Dijiste eCrime y Fishtank. Y Fishtank es lo mismo que eCrime, al parecer. Ah, es que eCrime es una organización. Y Fishtank es una plataforma donde tú lo notificas. A ver, aquí les voy a mostrar Fishtank, que esto es con P-H, P-H-I-S-H-T-A-N-K, Fishtank.com, y aquí es donde pueden reportar un phishing. También eCrime, que es una organización. ¿ECrime? ECrime, ajá. ¿Por qué eCrime no me sale? Ah, de la Interpol, claro. Sí. Déjame buscar ese. Ay, ay, no, 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 creo que es un phishing. Me quería bajar un PDF. No. Déjame buscarlo. Pues hay un phishing de ahí. Pero, hija. Oiga, pero hay un punto aquí muy interesante. ¿No es que realmente tengamos un problema de diseño? O sea, ¿la arquitectura sea lo suficientemente compleja para que no puedas hacer eso? O sea, ¿por eso es que el phishing es tan atractivo? Es decir. En el caso del gobierno, las estructuras son muy básicas. Son a veces como por la premura que tienen. Mi experiencia trabajando con gobierno, que es realmente muy poca. Pero las estructuras casi siempre son muy sencillas. Son montados en Joomla con lo más básico, con el mismo footer, con el mismo header que tienen por homogeneidad las páginas de gobierno. Entonces, no sé si eso también tenga mucho que ver, porque la estructura casi siempre busca ser homologada, ¿no? No me refiero tanto a eso, Alina. Me refiero a la estructura del reporte. O sea, a que luchemos realmente efectivamente en contra del phishing. Porque la propuesta que entiendo que tiene Irán para que se luche en contra del phishing es que cada gobierno del planeta tenga una entidad que se encargue de reportar el phishing contra todas las entidades comerciales o todas las empresas mundiales que tengan una presencia en internet. Esto significaría que el gobierno de México tenga una entidad que se encargue de gestionar centralizadamente todos los reportes de phishing nacionales. Lo mismo para Guatemala, lo mismo para Belice, lo mismo para Honduras, lo mismo para El Salvador y eso así mundialmente. Y que cada una de ellas tenga contacto directo con, no sé, Godadi, Aki, Nick. Tú ponle el nombre, ¿no? Y que reporte tanto su hosting como la firma del DNS, ¿no? Entonces, pues, no sé si ese sea el camino correcto. O sea, por pulverizar tanto, ¿no? Siendo que en internet ahora sí que la zona legal es muy borrosa. Creo que ya nos estamos enfrentando a esa pregunta sobre quién legisla internet, ¿no? ¿Quién es el que manda en internet? Creo que va por ahí, ¿no? No, no, no tienes que contactar a todo mundo porque para eso existen estas entidades, que es eCremex y Fishtank y Google, porque ellos son los que se encargan en notificar a todos los demás, este, a los hosting. Porque, pues, hay muchísimas compañías de hosting y todos se concentran en ellos. Y ellos son los que le mandan un correo a los hosting y ya los hosting, pues, es, ok, tienes que darlo de baja porque tienes que darlo de baja porque estás infringiendo todas estas leyes. Entonces, también tocas otro punto importante, Leon, también la parte de los certificados. Entonces, el notificar un certificado, de hecho, hay una página, vemos a muchas páginas con Let's Encrypt. También hay una sección, me parece, en Let's Encrypt, donde tú puedes ir y notificar que ese certificado está siendo utilizado y tiene que ser revocado y ellos también lo revocan. Entonces, es que los gobiernos se contacten con al menos estas tres compañías que les mencioné y una vez ya ellos se encargan de hacer todo. O sea, ya en algún momento nosotros no nos interesaban en dónde estaba hosteado, ni de quién era el dominio, ni nada, sino simplemente íbamos y ya ellos se encargaban de todo y ejecutaban la orden y ya, a los tres días, les digo, ya estaba dado de baja. En la parte de monitoreo. Ahora, siguiendo con las suspicacias. Perdón, Alina. Siguiendo con las suspicacias, estas entidades, ¿quién las maneja? O sea, Google es una de ellas y ¿quién más es las otras entidades que...? O sea, ¿quién los auspicia? ¿Quiénes están detrás de esto? A ver, ahorita le digo quién está detrás de EganX. Nada más quiero agregar un comentario. En la parte de monitoreo, es muy importante que busquen las letras que tienen alteraciones. Por ejemplo, la O hay diferentes acentos, que esto también ayuda en la compra de dominios para poderlos falsificar. En el caso de, por ejemplo, creadores digitales, tendríamos que buscar que no haya acentos en las, sí, en cualquier vocal, en cualquier letra. En algunos, por ejemplo, como el finlandés, en el islandés, hay letras que podrían parecer A, pero son alteraciones un poco como en el francés, que está la AE. Entonces, muchas veces se compran esos dominios con ese tipo de letras y que al ojo, a la vista común parecería Banamex, pero la A está alterada. Y eso justamente también entra dentro del presupuesto de compra, de prevención de ese tipo de dominios, y sobre todo para entidades bancarias, mucho más, para todos nuestros amigos que han venido aquí a Fintech, que están manejando Fintech. Es muy importante que tengan ya prebloqueados esos, comprados esos dominios, para que no caigan o no alguien más llegue y simplemente lo compre, lo plante. Entiendo que no todos van a poderlos comprar, pero sí determinar un presupuesto hacia la prevención de eso. Respondiendo a la duda de León, por ejemplo, en E-Crime X, algunas de las entidades están en el Commonwealth Parliamentary Association, Organization for Economic Operation Development, International Telecommunications Union, el ICANN, está el Council of Europe Convention on Cybercrime, United Nations Office of Drugs and Crime, Organization of Security and Cooperation in Europe, Europa, la Europol, Organization of American States, Commonwealth Cybercrime Initiative, Commonwealth of Nations, son algunas de las que están. Ninguna latinoamericana. Entonces, ellos son las entidades que crearon E-Crime X. Sí, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque, o sea, el Internet es una máquina global y, de alguna manera, pues, tienes, por lo que dices, la Commonwealth es la que lleva, pues, esta gestión, ¿no? Es decir, todo el bloque occidental. Pero, ¿qué hay del Internet chino, por ejemplo, no? En donde, pues, no les va a agradar mucho reportar a la Commonwealth las cosas. O sea, ya es un poco de geopolítica y aquí es donde choca un poco con la idea del nacionalismo, que era lo que te preguntaba, o sea, si realmente el gobierno tiene la posibilidad o la necesidad de meterse en eso, porque es algo que nos ha hecho ruido cuando el gobierno quiere... Habla sobre regulación. Habla sobre regular si un sitio va a estar abierto o no, porque a los mexicanos nos da mucho escozor de saber quién puede cerrar la llave, ¿no? Así de decir, chin, es que ya el gobierno decidió que mi página es mala, ¿no? Y lo reportó y resulta que no porque, no sé, ¿no? O sea, eso nos cuesta trabajo, pero también por el otro lado pasa esto. O sea, entiendo que si no se regula, pues, entonces es tierra de nadie y tenemos 50 sitios, ¿no? 50 sombras de Irán. Entonces, pues, está difícil, ¿no? Es un tema difícil porque hay que hablar sobre si queremos que nos regulen y quién, ¿no? ¿Quién queremos que nos regule? O sea, si queremos algo internacional como la Commonwealth o el firewall chino, ¿no? El gran firewall chino. Ahí yo te rebotaría, León, una cuestión de quién es responsable de esa reputación. A nivel privado me queda muy claro que cada quien es responsable sobre eso. Pero a nivel gobierno sí tendría que haber una entidad, no sé, que estuviera monitoreando esto para prevenir ese tipo de ataques. Pero creo que a nivel privado, así como cada uno tiene alerta sobre su nombre o nombres de sus familiares para ver que no se haga mal uso de alguna cosa, cada quien tiene que estar monitoreando sobre su empresa, sobre esto para poder encontrar esto. O sea, en foros, antes incluso me acuerdo que, bueno, hasta ahorita, incluso hay profesores que están muy preocupados por el uso de la jaula.net, ¿no? En las preparatorias. ¿Ahora sigue viva? Hoy sigue, yo no lo creía, neta, si me quedé, güey, eso es so... Pero los maestros siguen preocupados por la reputación de sus hijos en ese tipo de foros. Y, bueno, ahora ya va mucho más allá en TikTok y en otras cosas que tal vez es un poco más difícil de monitorear. Pero sí tenemos que entender que parte del mal uso de nuestras fotografías o de nuestro nombre, tenemos que tener una manera de encontrarlo, de estarlo buscando. Ya lo hemos hablado acá también sobre la búsqueda inversa de fotografías. O sea, tú dices que hay que hacernos responsables de estar monitoreándonos, ¿no? De estar poniendo un ojo en lo que está pasando con nuestros nombres. Claro. Así como se puede hacer para la mala... Oye, y regresando a esta pregunta, a lo que les decía sobre quién monitorea, ahora sí que a estilo de cuesta rápida, a ti, Yalina y a Tira, ¿qué preferirías? ¿Una entidad externa que monitoree todo? O sea, la Commonwealth, reportarle a ellos para que ellos sean los policías o que nuestro gobierno tenga un firewall que pueda cerrar la llave a estos sitios cuando él quiera. ¿Qué prefieres, local o internacional? ¿Alina? Un Commonwealth. Sí, internacional. Sí, internacional. Sí, porque si no vamos a pasar a la parte restrictiva como en China. Ajá. Ok, entonces tendríamos que caminar a un lugar en donde podamos los ciudadanos de a pie, sin necesidad de nuestros gobiernos, poderlo reportar más fácil, ¿no? O sea, que no necesitemos que a fuerza se meta un gobierno para que reporte este tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo que platicamos con los teléfonos con Óscar Lascano un poco. Óscar como proveedor tenía un directorio de teléfonos ya maliciosos que habían tenido reportes de que hablaban de la cárcel, de que hacían tipo de fraudes, y él vendía o parte de su servicio era prebloquear ese tipo de números para que no molesten a sus empleados o que aumenten la productividad. Tal vez ese tipo de servicios también pueden ser dados, no sé si de manera privada o pública, pero sí que puedan tener un warning de, oye, previamente esta página tuvo un aviso o una queja, bajo tu propia responsabilidad entra, ¿no? Entonces podría ser también un punto previo y evidentemente pues también perder puntos ante los motores de búsqueda, porque aquí el objetivo es si Google también, o sea, estaría muy interesante saber si yo reporto en el Save Browse en una página que encontré por un AdSense, por algo que yo, que ellos mismos fomentaron. Ellos pagaron. Estoy pagando, claro. Este, ¿starán de baja la pauta inmediatamente? O sea, Facebook está teniendo un poco de control. Esa es muy buena pregunta, Lina, muy buena. Está teniendo un poco de control al momento de crear anuncios que puedan, por ejemplo, en Facebook yo no puedo hacer campañas sobre promover dinero, sobre intereses. Es muy difícil para la gente que vende créditos, todo este rollo, ¿no? Así como cigarros, por ejemplo, o prevención de embarazos no deseados. Hay mucha, si quieres llamarlo así como prevención de temas que podrían ser potencialmente un conflicto a futuro. Tal vez Facebook también, digo, tal vez Google debería de tener un filtro en ese sentido que sea más caro o sea más complejo, que tenga que tener una prevalidación antes de correr la campaña. Pero evidentemente, pues, eso también debería ser. O sea, algo intermedio, ¿no? No poner tantos dientes, o sea, poner el warning. O sea, no te voy a bajar porque puedo estar pasando sobre tus derechos, pero sí voy a poner una advertencia. Es algo así como intermedio. O sea, no sé, o al menos como lo están haciendo ahorita en las campañas de Facebook para partidos políticos, ¿no? Donde hay una advertencia adicional sobre estos anuncios. Así como cualquier otra cosa que podría hacer daño. Oye, si tu sitio está hablando sobre saca actas del registro civil, yo pondría un anuncio de, o sea, revisa con tu entidad. Este sitio no tiene un dominio .gob.mx. Puede que sea falso. Revisa con tu entidad estatal sobre no sé qué, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una manera porque, pues, la gente a veces por la urgencia en estos temas, pues, se deja llevar. Pero también tenemos que hacer una campaña de concientización sobre los .gov, sobre los subdominios. O sea, todo el mal uso que puede haber alrededor. Y de correos electrónicos ya ni vamos. O sea, que también ahí hay un temota tremendo. Es un tema. Porque los funcionarios públicos siempre dicen que su mail tiene problemas. Entonces, te dan el mail Gmail, el hotmail. Entonces, pues, si tú estás pidiendo un, por ejemplo, en el caso de las actas, cuando son estatales, si tú las estás pidiendo desde la Ciudad de México, necesitas pedir a través de un correo electrónico que te lo manden de ese estado acá. Entonces, esos correos no siempre tienen terminación de gobierno. Tal vez a Panchito se le perdió la contraseña y está pidiendo que le llegue a su Gmail. Pero tú le estás mandando datos personales no súper sensibles porque son, a fin de cuentas, datos públicos. Tu fecha de nacimiento y tu nombre o fecha de matrimonio son datos públicos, a fin de cuentas. Pero tú tienes derecho a pedir ese tipo de actas. Pero estás mandándoles información a alguien que no sabes qué va a hacer con ella después. Ya. Así que no fue por un medio oficial, ¿no? Exacto. Perdón. Saqué mucha experiencia en las últimas semanas. No, está bien, está bien. De hecho, de eso se trata platicar estas notas, ¿no? Y aquí Suriel le vuelve a preguntarnos que si existe algún caso en donde se haya reportado un sitio oficial de alguna empresa o gobierno y realmente se haya dado de baja. Yo diría que las de las vacunas, ¿no? Hubo varias ahí, el tema de Pfizer, vacuna Pfizer.mx o algo así, que suplantaba como ventas de vacuna. Bueno, eso no es de gobierno, pero sí fue dada de baja. No, pero él dice alguna oficial, ¿no? Donde se haya bloqueado. Eh, que se haya dado de baja. O sea, un falso positivo. Ajá. Que se haya dado de baja como. Coronavirus.gov.mx no fue clonada. No sé. Yo supongo que sí. No, no, pero creo que. Pero es que Suriel pregunta por originales, ¿no? Por un falso positivo. O sea, es que dan de baja un sitio que es legítimo. Ah, ok. O sea, porque alguien lo reportó. Así como, yo te quiero hacer daño a ti, Alina, y yo sé que tú tienes patito.com y este, y entonces yo digo, ah, pues te voy a reportar como phishing, ¿no? Y entonces te dan de baja tu sitio legítimo, ¿no? De hecho. Yo creo que sería más complejo, ¿no? Porque si tiene terminación.gov, no sé si responderían de la misma manera, ¿no? Sitios oficiales del gobierno yo no he visto. Bueno, obviamente, si está infectado el sitio, sí, sí lo bloquean, aunque sea del gobierno. Eso es lo que te iba a decir. A nivel de infección, eso es otro rollo. Pero a nivel de industria privada. Si hay un código malicioso, ¿no? Y así lo dicen. Sí. Por ejemplo, a nivel de industria privada, en el que alguien tu competencia vaya y te denuncie como un sitio malicioso, a mí me ha tocado, yo creo que tal vez una o dos veces, y lo que hace es Google, te llega una notificación en el sitio, está catalogado como phishing, que está, o sea, te da ahí una explicación y tú puedes responder y ya decirle, no, ¿sabes qué? No es un sitio de phishing, es un sitio legítimo, bla, bla, bla. Y ya con esa respuesta, yo creo que se va a dar unas dos o tres horas y ya te quitan el baneo. Obviamente tienes que esperar a que se replique en todas las bases de datos de todos los navegadores, porque a veces pasaba. Necesitas comprobar la propiedad del dominio, ¿no, Irán? O sea, necesitas comprobar la propiedad del dominio y pedir que vuelvan a correr un escaneo, ¿no? Sobre tu sitio. Ajá, o te dicen, mira, se está catalogado por phishing por eso. Ah, por ejemplo, nos llegaba mucho en un cliente que él nos decía, es que yo vendo productos de, no sé, digamos, de abón, ¿no? Vendo productos de abón. Yo tengo el logo de abón dentro de mi página. Entonces, ellos solicitaban que me dieran de baja porque estoy infringiendo y es un sitio de phishing y no soy abón, pero estoy utilizando su logo. Entonces, ahí lo que haces es mandas, tenías que mandar el representante legal los documentos de la empresa, su identificación y decir, mira, no es un sitio de phishing, yo trabajo a esto, a esto me dedico, estoy autorizado o vendo productos. Y ya una vez que tú lo mandas. Soy partner, ¿no? Te desbloquean y ya. Pero sí, ya me acordé y sí ha pasado con unas dos o tres veces. ¿Sabes qué ha de haber pasado y lo sospecho? Ahorita con las campañas políticas, seguramente en algún juego sucio por ahí alguien reportó a su contrincante, ¿no? Digo, no, 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 no está de más, ¿no? ¿Quién sabe? No, más bien un ataque de DOS ahí de veinticinco dólares, ¿no? Veinticinco por decir muy caro, amigo, hay unos de cinco. Los sitios están muy piñatas, ¿eh? Había unos sitios de unos candidatos, pero bien piñatas. Yo creo que hasta ni en Wix, ni a Wix llegaban. Es lo que te iba a decir, los hicieron en Wix, pero ni a Wix llegaban. Sí, la verdad es que sí hay unos que daban una pena tremenda y todo defasado. Ya sabes, como que el template sí se veía padre en la página de Team Forest, pero ya en la ejecución nada que ver. Desatendidas son utilizadas para otros fines. Tú reportaste la de coronavirus, ¿no? Que tenía ahí un malwarecito en algún momento. En la página de vacunación, ¿no? Saludos al buen Jorge. El coronavirus, no. Tú subiste una foto donde había una modelo y decían, ya está, les deberían de cobrar hosting. Ah, era de que habían, este, creo que le habían dejado el template, algo así, las imágenes que vienen con el template y por eso, pero parecía como si alguien les hubiera inyectado una imagen de un modelo. Después alguien revisó y había otros sitios en el mismo template que eran las imágenes de default. Pero pues así, o sea, en fin de cuentas, hay muchísimos errores, ¿no? Y todo. Pero sí, tal cual lo que dice Jorge es de que luego, por ejemplo, los sitios que están, los subdominios que están parqueados y que alguien simplemente toma esos subdominios y les inyecta el de hackeado por, o lo redirige a otro que se llama Subdomin Takeover. Oye, dejar las imágenes de stock por default es lo mismo que comprar un marco y dejarle la foto que viene, que viene cuando lo compras, ¿no? Yo tenía un amigo que compró un marco con una modelo y decía que era su novia. Ya después que un día abrimos el marco, ya descubrimos. Triste. Saludos a Miguel. Bueno, pues díganos si ustedes han comprado cuadros y han fingido que son sus familiares. Las fotos de stock. Le están pidiendo mucho a los políticos, León, que reporten los sitios de sus contrincantes. Sí, ¿verdad? Ya estoy pidiéndoles demasiados dedos de frente. Bueno. No, está, está muy. Bueno. Pero ¿saben qué? Hablando, o cerrando este tema de phishing, ¿eh? De phishing, hay unas páginas, sobre todo que van, a ver, van dedicadas a celebridades. Entonces, la celebridad normalmente pone o su WhatsApp, o sea, también no voy a quemar gente, pero ponen su WhatsApp en el perfil y ponen su mail. Entonces, de repente, les mandan un mensaje diciendo, oye, tú pediste la aprobación para que tu cuenta sea certificada, que hay miles de celebridades, o no celebridades, este, inventados, que quieren su palomita azul. Ajá. De Twitter, de Facebook o de Instagram. Entonces, les llega un landing page con su número, con que manden su INE o IFE, este, y pues en algunos casos como un pago de trámite o de una agencia, y pues ahí también les meten gol. Entonces, no existe tal, no existe tal, no hay agencias que, fulano trabaja en no sé qué y te autoriza. O sea, hay un. Oye, entonces, ¿cómo tienes tu palomita azul? Miren, la verdad es que es un capricho de las redes sociales, es algo que normalmente piden mucho los clientes, pero dentro de Instagram hay una sección que dice, be verified, y ahí lo mandas y se tardan siglos. Pero no existe un landing page como tal para que ustedes no se dejen estafar, como nos decía la semana pasada también de la gente de Creditea, que si les van a pedir un, si ustedes van a pedir un crédito y les piden dinero a cambio, es un fraude, es un poco lo mismo, ¿eh? Va en la misma línea. Voy a pedir mi palomita en Twitter. Ay, sí. Oigan, ¿y en Twitter Blue se darán la palomita o no? No, no, no. ¿Eh? ¿Pagando Twitter Blue te darán la palomita o no? Ay, ojalá. Sí, sí, yo creo que sí. No, no te lo da. O sea, solamente son funcionalidades extras. Acabo de leer el comunicado de Twitter antes del podcast. Ah, ¿sí? Que puedas borrar un tweet. Pero no crees que esa sea parte del futuro, o sea que... Editarlo. Sí, a ver, ¿qué trae este, dirán? ¿O nos cuentas, metemos cortinilla y nos cuentas ahorita? Digo, igual platicamos cinco minutos para no alargarnos tanto. Ya cuando verificas tu cuenta de Twitter, Editham, no sé si eres tú. ¿Por qué? Dice acá, Suriel. ¿Ya ves? Ya, es que tú, o sea, cuando uno es barrio, te quedas en el barrio. O sea, no, no, nada de... De ser... Un código postal te antecede. Saludos al buen Suriel. No, pues ya ni le voy a hablar, dice, güey. Me voy a olvidar. No sé por qué estás hablando conmigo, en realidad. No sé por qué, sé por qué está Lina y no Carmen Aristegui aquí. Claro, así de ahí. Un Carmen no pudo venir, Porfirio tampoco pudo. Así que en su lugar estamos Lina y León. Así de disfrútenos. Tienes el premio de consolación, Editham, lo sentimos. Bueno, pues vamos a Corfiní, entonces hablemos de Twitter Blue unos segundos. Porque según nos íbamos a tardar poquito. A ver, ahí vamos. Ya. 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 La base de datos de Podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin voz.